Yo opino que está entre las peores de las bajezas hablar mal de los demás, tampoco voy a hablar mal de esta compañía, pero me tiene muy decepcionado porque uno le mete pasión, hace la pequeña inversión y hay cosas que no le resultan a uno porque uno descubre el engaño, la estafa, la trampa. No estoy hablando de la otra página que había sugerido la otra vez, no, esa la tengo a prueba, cuando tenga el recibo les muestro, pero bueno, ahora hay una que está manejando que se llama Adnow, Adnow es una empresa que lo que hace es colocar anuncios en las páginas web, entonces yo invertí en un hosting, diseñé una página web y puse mi publicidad. De manera de esfuerzo empecé a generar ingresos, ya llevaba 10 dólares y eso para mí es, en este momento es necesario, es suficiente, pero tenía la opción de retirar directamente con tarjeta de crédito y demás, listo, por ahí iba. Pero me di cuenta que maneja como una especie de estafa, me puse a investigar sobre Adnow, que pareciera que era como la competencia de AdSense, ofrecían casi los mismos servicios, pero esta me resultó con un chorro de babas. Ya tenía el saldo a favor y hoy que revisé está en ceros. No es para venir aquí a llorar en los lamentos y demás, no, pero de pronto sí como advertir a la gente que no, de pronto no invierta o desconfía un poco de Adnow, porque no es justo que ustedes tengan de pronto un tráfico. Hay gente que gana bastante con páginas web y tengan el tráfico y Adnow, al fin no les reporté nada. Es increíble, mejor dicho. Estuve revisando por foros y muchos hablan sobre Adnow, que estafa, que demás y personas que reportan pérdidas. Increíble. Igual no voy a hablar mal sobre el coso, pero sí me tiene decepcionado que ya teniendo un monto, quede nuevamente en ceros. No se justifica.